Música Michelle Renaud dice cómo es que se enamoró de Danilo Carrera La actriz mexicana finalmente reveló cómo es que se enamoró del actor Danilo Carrera negando que fue en la novela Las hijas de la luna Su amor era un secreto a voces, pero ha sido hasta que sus protagonistas lo han confirmado que finalmente se ha sabido Danilo Carrera y Michelle Renaud están felices y muy enamorados Pero la pregunta que muchos se han hecho es ¿Cuándo empezó todo? La duda ya quedó despejada por la misma actriz quien por fin ha confesado cuando se enamoró de él y no es cuando todos se imaginaban, sino mucho después La actriz aseguró Yo creo que a mí me sorprendió más que a todos porque se inventaron los rumores Y yo pensaba Creo que la única persona que ni al caso es con Danilo Explicó con una sonrisa pícara ante las cámaras Y es que recordemos que mucho se ha dicho que Renaud y Carrera comenzaron su relación mientras grababan la telenovela Hijas de la luna donde ambos estaban casados Renaud aseguró De pronto en enero empezamos a tener una comunicación a larga distancia De hola, ¿Qué haces? Y de pronto ya eran mensajitos Así lo dijo entre risas, enamorada y llena de ilusión Y así poquito a poquito se fueron enamorando Según la actriz Renaud aseguró Cuando se empezó a dar la relación me sorprende porque yo a Danilo siempre lo había visto de otra manera Hasta físicamente ahora lo veo tan guapo y digo Orale, había trabajado tanto con este bombón Sin embargo muchos aún no terminan de creérselo Y piensan fervientemente que todo empezó Durante el rodaje de la telenovela Hijas de la luna Sin embargo ella niega categóricamente Que ellos comenzaran una relación antes de separarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!